Música Muero por volverte a ver Pero no quiero caer Tantas cosas intenté Y en tus ojos me volqué Siempre es igual Nunca va a cambiar Dime qué hiciste dentro Eres un portal No te vacías No existe barrera o tiempo Te espero en el lugar de siempre Me tientas a besar tu frente No pienses hoy solo somos Solo somos tú y yo Déjame llevarte a él Lo profundo de mi ser Tantas horas esperé Tu luz a la noche Sé Música 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 Pienso en tu mirar Tengo que aguantar Tu ausencia es algo eterno No sé qué esperar Te llevas y das No te vas a mi desvelo Te espero en el lugar de siempre No tengo nada que esconderte No pienses hoy, solo somos Solo somos tú y yo Déjame llevarte sin control Ya no pienses en lo que nos pasó Tu luz en mi oscuridad Que yo Tantas horas te esperé Ya no pienses en lo que nos pasó No pienses en lo que nos pasó No pienses en lo que nos pasó